Bueno gente, vamos a continuar después de esa batalla tremenda que hemos tenido contra el boss de los elfos, brutal, justo a la salida del reino de los elfos, básicamente, de Alphine. Nos están esperando Tyr y Atreus para continuar nuestro camino hacia casa, así que vámonos. Solo muerte. ¿Y entonces qué? ¿Nos cruzamos de brazos sin hacer nada? Basta. Discutiremos nuestro próximo movimiento cuando estemos a salvo. Vale, están aquí discutiendo entre comillas Tyr y Atreus. Cada uno con sus ideas. El secreto de Kroa, ábrete paso hasta el acceso místico. Vale, tendremos combate seguramente hasta que lleguemos al acceso y poder volver a casa con los enanos Sindri y Brock. ¡Oh, sía! ¡Vamos! ¡A por otro! ¡Cápido! Estos son duros, estos tienen escudos. ¡Uf! ¡De perra! ¡Qué buena esa! ¡Hostia, Tyr, me has acojonado, amigo! Pensaba que eras uno de ellos. Vale, ¿por dónde? ¡Por aquí! Me parece bien. No me jodas, todos que hay. Los voy a esperar, los voy a esperar por aquí. ¡Vamos! Atrás, 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 atrás. Vale, recarga. Hay una pesadilla y todo ahí, creo. Tyr, tú no hagas nada, ¿eh, brother? No te preocupes, ya me lo hago yo. Con Atreus. Atreus contra Atreus ahí, el solo. Es que estos chupan bastante. Por eso prefiero alejarme. Aparece. Este. Ahí. Vale, estamos a tope de vida. Vamos. ¡Oh, yeah! ¡Ya vengo! Ven aquí. Y atrás hay más, peleándose. Vale. ¿Eso se rompía? No, pero me da lo mismo. Cuatro es que hay aquí, chaval. Mierda. Por detrás. Atrás, atrás. Ahora. ¡Wow! Has comido, amigo. Ven con papi. No vendrás. No, ya estás muerto. Vale, la roca esta. ¡Vamos! ¡Qué buena, tío! ¡Qué pasada, chaval! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vamos, vamos! Joder, pasada. Es del reino élfico, tío. ¡Clipa! ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡A tope! Ojo, que me atacan por detrás. Me quieren hacer tras-tras. ¿Dónde vas? ¡A emocionado de la vida! Así se ataca, coño. ¡Qué buena, chaval! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Wow! Vale, Atreus. Cargo. Esquivo. Esquivo. Lanzo. Me la ha cubierto el hijo de perra. ¡Qué buena esa! ¡Opa! Cuidado. Cuidado. Estos son duros, eh. ¿Cómo esquivan los perracos, tío? ¡Mierda! Ahora entran en su poder. Atrás. Vale, necesito vida. Dame. No, esto no era vida. Dios, otro, dices. Y vienen 80, loco. Me piro. Bien. Distancias, distancias. Quiero distancias. Buenísima. Ahí hay vida, eh. Ya. Ya. Y... Vale, les voy a coger la vida. Vale, esa podría romper esa piedra, eh. Vale, me piro. El Atreus es la polla. Cómo ayuda, tío. Qué grande. Último enemigo para papi. Ay. Vámonos, tío. Vámonos, por favor. Ahí arriba. Hay muchos, tío. No hay vida por ahí, ¿no? Que me pueda llevar. No. Hola, Steve. ¿Qué pasa, hermanaco? Aquí, disfrutando. Cómo no. Aquí. No lo veía. Qué gozada es esto. Esto es bestial, Steve. Ya lo estás viendo, ¿no? Ya lo estás viendo. Hostia, cómo se ha cubierto el perraco. No me jodas, tío. Vamos. Qué buena, Kratos. Venga, a pillar, cacho. Amigo mío. Y encima me das vida, que te cagas. Sí, señor. Te quiero. Tengo furia. Tengo furia. Y la vamos a usar. Ahí. Otra. Me piro. Vámonos. No me deja coger nada, tío. Qué cabrones. ¿No puedo ir? No, no me puedo ir. ¿No puedo cargar a estos cabrones? Pues me los cargo. ¿Cómo se cubren malparidos? Hostia, vaya golpe. Me he llevado en mano. No, no me cubrí bien. Perraco. Ojo. Me están dando ahora estos cabrones. No. No. Ahora. Hay que matar a este ya. Dale, Atreus. Dale. Dale otra. Dale otra. Ay. Se me Atreus. Bestial. Vamos. Vida. Vida. Eso, eso, tir. Ya nos vemos. Tú si eso, vete. Total, para lo que haces, cabronazo. Por aquí. Por abajo, ¿no? Se ve muy bien. Es buenísimo. Steve, esto es otra cosa. Esto es otra liga. Es en el mejor título que hay. Sin duda. Hostia. Hostia puta. Qué locura. Ahora estos, encima. Venga, te tiro otra. Pues te tiro otra. ¿Y por qué no te tiro otra? Rápido. Ahora. Vale, por fin. Se carga. Tire uno. He fallado, pero le he dado. Bien. Que vengo. Ojo, que me ataca. Y... Bomba. La que me acaba de pegar. Joder, no puedo con todos, tío. Qué bueno ese ataque con el escudo, tío. Acaba con él, Atreus. Vale, bien. Rápido, coge esto. Atrás. Carga. Dale, Atreus. Me toca. Me toca de nuevo. Cabrón. Yo soy gratos, coño. Vale, ahí hay dos, eh. Se están dando entre ellos, tío. Se están peleando de los esforzos oscuros con los otros. Para que se están liando. Vale, necesito distancia contra estos cabrones. Ahora. Que vengo. Como la ha cubierto él, cabrenazo. Bien, Atreus. Es el puto amo. Se nota que eres mi hijo. Bien. Así, sí. Así, sí. Joder, vaya zona, chaval. Uf, quiero llegar a casa. Quiero llegar a casa. No es más pacífico que Gandhi. Sí, porque Tyr ha estado mucho tiempo encarcelado en una cueva, en una mina, en la cueva de una mina. Y ha cambiado el rollo. Ahora piensa distinto. Ya no quiere hacer más combates, más guerras. Quiere la paz. Steve. Por eso siempre que hay un combate se larga. Se larga por patas el tío. Bien, el portal está ahí. Sí. Eso quería yo. Hostia, tío, no quiero ir ni a hablar, ya. Tyr, me parece que te vas a quedar con los enanos en casa, tío. No vengas más con nosotros. Porque para lo que haces, cabronazo. Ya nos lo hacemos yo y Atreus. No me jodas. ¿Qué pasa ahora, tío? Joder. Uf. No sabía que íbamos a luchar contra ellos. Pero no. El secreto de Kroha se ha completado la senda. Nos ha abierto esta puerta. Vale, esto es secundario. Si lo quieres hacer, puedes explorar todo esto. Oro del buitre. No, de momento el animal herido y otras muchas cosas más que hay pendientes las haré yo. Como ya he dicho varias veces, en privado, tranquilamente. Y nos vamos a ceñir 100% a la historia principal. Que quiero saber más y más y más y más, tío. Casa de Sindri. Esto no te lo acabas. Tienes una de cosas por hacer y por explorar, tío, que no te lo acabas. Espero que Tira haya tenido tiempo para hallar el equilibrio o lo que sea. Sí. Vi en el destellos del antiguo dios de la guerra. Aunque fugaces. No hay nada malo en oponerse a la guerra. Ni a la profecía. Es justo, supongo. Nunca se puede estar seguro de lo que querían decir los gigantes. Es que solo yo recuerdo que predijeron todo nuestro viaje a Jotunheim. Si los gigantes vieron a Tira al frente de ejércitos en el Ragnarok, yo les creo. La cuestión es cómo conseguir que se lo cree a Tira. Tenemos que convencer a Tira, tío. Que se una en nuestra lucha contra Odín. Igual que hay que convencer a Freya todavía. Pero yo sigo pensando que al final se van a unir todos. Y van a ir todos contra Odín. Y contra Thor. Seguro. Sí, unas 30 o 40, dicen. Pero si vas a la principal, como yo estoy haciendo, directo al grano. Me parece que son 30 horas, más o menos. Por ahí, por ahí, Steve. Y llevamos unas 15 horas o así. Estamos en la mitad, yo creo. Mira, la ardilla, nuestra amiga. Habla. Por si alguna vez necesitas de mi servicio, si no estoy, he instalado estas campanillas para que me avises. Solo tienes que tirarles el hacha. Vale. Y te atenderé en lo que necesites. ¿Quieres probar un lanzamiento para practicar cómo funciona? Espléndido tiro, Maese Kratos. Digno de un abezado experto. Ya sabes dónde estoy si me necesitas. Dicho esto, podemos hablar de cualquier otro asunto. Vale, la ardilla es un amiguito nuestro que seguro que nos da información muy buena. Y además a lo mejor otras cosas. Algo de equipación o algo que nos pueda ayudar. O sea, las campanillas esas, cuando él no lo veamos, si la tocamos, venderá. Vamos a ver qué más nos puede decir. Tengo una pregunta. ¡Magnífico! Me complace ofrecer mi consejo a los curiosos. Sobre la cornisa, junto a ese portal de ahí, vi a unos dragones. ¿Dragones? ¿Qué va, joven Maese Atreus? Son Linwyrms, las crías de Nitho. ¿Nitho? ¿Es la madre? Bingo. Además de una pieza esencial en el círculo de la vida de Ihtras. Yo cuido de las ramas aquí arriba, mientras Nitho roe las raíces para que no crezcan demasiado. Es un equilibrio delicado. ¿Entonces son amistosos? A ver, no son tan afables como un servidor, pero no hay razón para que se muestren agresivos y no se les perturba. Nitho es una matriarca seria. Es tan protectora con sus retoños como determinada a la hora de disciplinarlos. Eso parece... Familiar. Hasta que volvamos a vernos. Adiós, mi amigo Ardilla. Ardilla amargada. Esa es la otra. Amargada. Vaya nombre la han puesto, tío. Bueno. Por fin llegó la calma, tío. Después de la tormenta siempre llega la calma. Y ha llegado. No retiro. Be back. Ok, Steve. Un saludo grande, hermano. Que vaya muy bien. Gracias por pasarte, brother. Bueno, es que estoy haciendo toda la serie realmente para YouTube. O sea, lo voy haciendo todo para YouTube. Hay una mejora disponible para el hacha de Beatán. Pásate por la tienda para mejorarla. Vale. Me alegro de verte de nuevo, joven. ¿Vienes a ayudarme? Ah. Claro. Podemos comer cuando quieras, grazos. El estofado está mejor de vísperas. Un estofado de carne, tío. Madre. Para verte de mejor humor. Sí. Antes estaba un poco abrumado. Discúlpame. Superado. Tiene gracia. No hay como cocinar para apaciguar mi mente. Al pasar tanto tiempo encerrado, olvidas el gozo que suponen las cosas más sencillas. Ya imagino ya. A saber el tiempo que estuvo encerrado ahí. Yo no he dicho eso. Bueno, vamos a esperar a ver qué dicen. Pues sí, sí que la has decepcionado, sí. A la Drugs. Pues deberías. Esa imagen que tienes de mí, donde soy tan bondadoso como Odín maligno, la verdad siempre es más complicada. Creer lo contrario es peligroso. Entonces, ¿de veras no piensas ayudarnos? Siempre tendréis mi sabio y fiel consejo. Consejo solo. Ojalá pudiera hacer más. De veras. Pero, de momento... De momento, vale. Deja que cocine para ti. Vale, de momento. Ha dejado esperanza para que combata. Para que se meta en el campo de batalla. A ver qué se cuenta Sindri. Yo creo que acabará combatiendo con nosotros, seguro. El tir. Y la Freya igual. Come. Bueno, comida familiar de nuevo. Hoy hay estofado. Cuidado, cuidado. Gracias. Claro, el Sindri con la limpieza, tío. Es un maniático de la limpieza. Es como mi madre, tío. Es igual. Disfrutad. Disfrutad, amigos. Ya veremos. Mira cómo lo huele. Dice esto que es. Aquí está. Una comida digna de un campeón. Masta. He dicho que no quería hablar de eso. Sí. Claro. No quería ofender. Ah, no me ofende. Es una palabra. Una palabra que nubla tu juicio. Luego, ¿crees que no significa nada? ¿Y del viaje al que fuimos por mamá? ¿De lo que vimos en Jotunheim? ¿Para qué ha sido todo? ¿Nunca piensas en eso? A diario. Pero no pensé que su propósito fuera animarte a asumir riesgos. ¿Y si los gigantes cuentan conmigo? ¿Qué gigantes? Yo cuento contigo. Para salvarte. Ser listo. Para usar el juicio de un hombre y no el de un niño. Y si que Loki vaya al Bosque de Hierro es lo único. Tú eres Atreus. Mi hijo. Y nada más. ¿Me oyes? Ya no tengo hambre. Discusión gorda, ¿eh? No elegí bien mis palabras. Deberías comer. Hay gente que jura por hambre a diario. Es que no lo entiendo. ¿Por qué se dice todo eso de Loki? Y el campeón, el Bosque de Hierro, si nada es real. ¿Tan? Te doy el mejor consejo que oirás en todo el día. Y quizá nunca. Duerme. Entonces toda la agitación que hay en tu mente se silencia. ¿Seguro? Vale, dormiré. Suena genial. En serio. No te escapes. Está bien. Sal de una vez. Me voy. Me parece que no va a dormir, ¿eh? Me parece a mí. Ah, sí. Sí que va a dormir. Bien hecho. Bien hecho. Eso es lo que le dio el pulpo, ¿no? Del enano Durlin. El cena se llamaba el pulpo. Me parece que era esa bola. Y aquí. Es... Vale, estamos en una visión De Atreus Uff Que pasada, tío Vaya imagen Una máscara ¿Qué es? Ojalá hubiera sabido que era un dios en Alfheim No me habría sentido tan mal por matar elfos ¿Qué ocurre? ¿Eso era una máscara? Es decir, que saber que somos dioses me hace sentir más fuerte ¿Dónde estoy? Es que no sabéis hablar de otra cosa, una y otra vez Haced algo sobre el tema o callaos de una vez Problemas de personas Estamos hartos de oír hablar de problemas de personas Recuerdos Y no de los bonitos ¡Has roto la puerta! ¡Era el camino a Jotunheim! ¿Qué quieres? ¡Suéltame! ¡Truman! ¡No lo entiendo! Pues vale Pues vale Pues vale Pues vale Pues vale A se despierta, ¿no? Pues vale Pues vale ¡Eh! ¡No huyas! ¿Puedes decirme dónde estoy? Pues vale 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 ¿Quieres parar? Tengo que salir de aquí ¿Qué carajos es esto, tío? ¿Qué carajos es esto, tío? ¿Qué carajos es esto, tío? Vale Debe pagar por lo que dijo de mi madre El atreo es malo Por favor, espera Por... ¿Por qué ocurre esto? Este cuchillo es mejor que el de madre ¡Para, por favor! El bosque de hierro Puede que esté en el bosque de hierro ¡Qué bonito, tío! ¡Qué bonito! ¡Eh! ¿A dónde vas? Sigue... Sigue al lobo La senda Hola, Rafa Un saludo grande, brother Juegazo enorme, tío Brutal El goti de este año, seguro Y quizá el goti de todos los tiempos Simplemente Espectacular A ver, vamos a seguir al lobo Guau, cómo se ve esto Cómo se ve Cómo se ve De locos, tío Qué colores más guapos, tío Qué tonos, tío ¿Todo bien, Rafa, o qué? Mira otro lobo La... Hola Una camada de lobos Están como diciendo Síguenos Los lobos Estaba teniendo un sueño rarísimo Y me desperté aquí Esto es el bosque de hierro Más que el bosque de hierro Parece el bosque del paraíso, tío No veas, tío Qué guapo Madera de hidalir Mira, ya son tres lobos Parece Horizon ahora mismo esto, tío Su lobo que murió Al principio de la aventura Hostia, me da un camaleón, tío Ahora tiene, ya te digo Un toque muy Horizon Zero Dawn Muy Horizon Forbidden West, tío Parece un juego de guerrilla Ahora mismo Es que es súper precioso, tío Vale, cuatro, cinco, seis Joder Solo un montón, tío ¿Qué es ese olor? El aire de aquí es... No sé ¿Más fragante? Puede que sea por los árboles Si alguien me fuera a comer Me lo diría Es una broma, ¿no? A ver qué nos enseñan Ni yo Yo menos Si hay un bosque así Voy mañana, tío Me están observando Por aquí Qué guapos, tío La pintura La pintura Aún no he terminado con eso Esta chica la vi los trailers Es una negrita, creo, ¿no? Vale La pintura La pintura está hecha con corteza de árboles del bosque de hierro Absorbe los recuerdos del bosque Por lo que la pintura también recuerda Recuerdos del pasado Del futuro Detestaría mancharla de sangre Ah, sí ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? No te imaginaba con ese aspecto tan raro No te imaginaba con ese aspecto tan raro Es que eres la primera persona que veo en muchísimo tiempo Y raro puede ser bueno Eh, gracias Empecemos de cero Angboda Soy Angboda Seguro que tienes muchas preguntas Eh, sí ¿Dónde es? Sígueme Pronto obtendrás tus respuestas Bueno, no todas Sí Qué pícara que es Está aquí de rollito con Atreus, eh El amigo Eh, dijiste que me conocías Como te he dicho Pronto obtendrás tus respuestas, Loki Vale ¿No es ese... Tu nombre? No Ya sabe su nombre No me llamo así Soy Loki El santuario perdido Explora el bosque de hierro Conan Boda Pues lo vamos a dejar aquí Gente Vaya pedazo de... De... Capítulo Tremendo La discusión entre Kratos y Atreus La huida del reino de los elfos Y ahora La visión, digamos, de Atreus Está obsesionado con el bosque de hierro Y aquí tienes, Atreus, tu bosque de hierro Y acabamos de conocer a una chica Que no sabemos quién es todavía realmente Se llama Ang Boda Y nos va a enseñar Algo muy importante parece ser Así que creo que es un momento perfecto Para parar Y continuaremos Mañana Así que un abrazo a todos Espero que os guste Y nos vemos Chao La huida del reino de los elfos